hola que tal gente de youtube como están bienvenidos a este otro nuevo vídeo muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben que se han suscrito y que siempre nos apoyan bien en esta ocasión traemos este otro vídeo donde tenemos aquí un zt blade el a5 2020 no los traen porque dicen que simplemente no prendió pues vamos a destaparlo para ver cuál es el detalle de lo cual está generando esos problemas de que no enciende y pues vamos a comenzar alejando un poquito aquí la cámara ahí está vamos a comenzar a destaparlo este yo lo empiezo a destapar siempre así como que por aquí abajo sí y pues ya saben que utilizo herramienta pues algo básica si se puede destapar con cualquier otra cosa hasta con las uñas casi se puede no les estamos por aquí así también se destapa este equipo y pues vamos a ver dicen que ya no enciende para nada vamos a ver a ver qué tal nos da que nos topamos pues bien miren a simple vista les puedo decir que el equipo ya lo destaparon ya lo han destapado anteriormente y miren nada más que trancazo te trae aquí en la cámara la verdad se ve bien gacho pero bueno pues vamos a continuar vamos a destapar principalmente en la parte de aquí de abajo porque pues vamos a ver a ver qué es lo que está pasando realmente en el equipo y bueno ahorita vamos a poner a cargar la batería aparte si es que no lo encontramos detalle fíjense en este tipo de equipos yo lo primero que hago siempre cuando es un equipo así como este yo lo primero que me voy a revisar es por ejemplo así como el pin placa de carga flex el flex que conduce del pin de carga a lo que es en la tarjeta porque porque cuando en este tipo de equipos en estas marcas casi siempre cuando no prenden casi siempre hay detalle ahí ah y ojo aparte otra cosa me mencionan que este que creo que no encendía porque se había mojado entonces ahorita vamos a ver qué detalle y cuando un equipo se moja pues hay que checarle pues principalmente flexores y todo eso conectores ver cómo está y pues digamos vamos a desconectarla y si efectivamente miren ahí se alcanza a mirar así como que un poco zarroso y vamos a ver miren ahí se alcanza a mirar se alcanza a observar que si está como humedecido mojados arroz o bueno vamos a empezar a quitar esta placa retiramos el cable de la antena fíjense es que es bien importante que cuiden mucho lo que son los cables de la antena porque me pasó hace unos días me pasó un caso que a mí precisamente machoqué el cable de la antena y se trozó y ya no quiso funcionar ya no agarró señal y pues ya me andaba metiendo en broncas pero pues bueno igual lo solucionamos verdad ese caso ese caso que les digo me pasó en un a 10 una 10 es y está bien zarroso bien feo miren primer primer detalle está súper súper zarroso vamos a intentar cambiando el pin para ver qué reacción nos da le ponemos un pin nuevo para probar y vamos a ver qué tal nos va la placa de las mil batallas la placa de las mil batallas ahí está jalando bien voy a utilizar pistola de calor aire intermedio como está ese tipo de plaquita es bien delgada voy a utilizar sólo 350 grados de calor y vamos a retirar y vamos a retirar ya está ya retiramos esa esa placa digo ya retiramos ese pin y pues ahora vamos a ponerle pin nuevo sin más no me equivoco me parece que es este vamos a ver creo que si es este vamos a ver un poquito cerrado lo vamos a abrir un poco ya lo abrimos un poco a ver vamos a ver a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver ok ya alcanza a ensamblar hay que abrirlo todavía otro poquito más yo le abro las patitas de aquí de las orillas se las abro así para que alcance a ensamblar bien bueno vamos a ver si ya la ensambla me parece que ahí va a quedar excelente pues bien y pues lo que siempre hacemos ya saben que es primero estañar las patitas del pin vamos a esperar a que caliente lo que es el cautín lo estoy utilizando a 350 pasta normal pasta de esta y si utilizamos soldadura yo estoy utilizando esta esta la verdad me ha salido muy buena esta me venía este este tubo me me venía creo que no me acuerdo cuántos gramos pesaba pero la verdad está muy bien está algo delgada funciona para hacer ciertas cosas ya para trabajos más pequeños pues ya no funciona muy bien hay que comprar otra más delgada pero esta me estamos enseñando súper bien pues vamos a estañar cada patita de del pin y y y y Gracias por ver el video. Vamos a echarle más holadura. Vamos a echarle más holadura. Y pues recuerden que siempre, como siempre les digo, primero, en mi caso, primero caliento la placa. Primero caliento la plaquita para que sea más fácil volver a instalar. Más fácil, primero calentar la placa. Ahí está. Ahora sí. Sentamos. Miren eso, miren eso. Ahí está. Ensamble perfecto. Ensamble perfecto. Ahí está. Súper bien, súper, súper, súper bien. Vamos a acercar un poquito a la cámara. Y ahí está. Así como quedó. Vamos a probarlo para no perderle tanto tiempo. Pues bueno, vamos a armarlo. Lo armo y vamos a darle con todo. Estamos ya terminando de armar el equipo. Y pues ya llegó la hora de probarlo. ¿Sí? Ah, limpie. Se me ha pasado a decirle que limpie las partes de aquí. Del flex. ¿Sí? Eso es sin destapar acá arriba todavía, ¿eh? Y pues vamos a probar a ver qué tal nos va. Pues vemos que ahí está empezando a cargar. 1%. Creo que ya solucionamos el pequeño detalle que tenía. Vamos a ver si enciende. Listo. Ahí está. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dejar sus comentarios. Y pues sobre todo compartir, comentar. Soy su amigo servidor. Nos vemos en la próxima. Recuerden, no olviden suscribirse. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias.